San Sebastián de los Reyes celebra entre el 5 y el 7 de octubre la duodécima edición del San Sestoc, el mayor encuentro del comercio local del norte de Madrid. El municipio afronta esta cita con el objetivo de superar los 28.000 visitantes del pasado año. En esta ocasión van a participar hasta 42 comercios diferentes. Una cita ineludible, según ha destacado el alcalde de San Sebastián de los Reyes, Narciso Romero. Es una cita inexcusable en el calendario de eventos de la ciudad. El San Sestoc es la feria del comercio minorista más importante de toda la zona norte. Y habrá nuevos stands, nuevas temáticas. Y además habrá food trucks y algunas animaciones para los niños y las niñas. De tal manera que entre los vecinos de San Sebastián de los Reyes, como de otros municipios que nos visitan año tras año, podrán pasar un buen fin de semana. La iniciativa cuenta con el apoyo de la Asociación de Empresarios de la zona norte de Madrid, muy centrada este año en defender al comercio local en un momento especialmente delicado para el sector.